Los delegados municipales de Fomento y Joventud, Pepa Vela y José Alberto Cruz, respectivamente, han visitado las instalaciones comerciales de Friki, el nuevo establecimiento que ha abierto sus puertas en la calle La Plaza. En este encuentro han estado acompañados por el responsable de este nuevo comercio, Bernardo Sánchez. Hemos estado hablando con Bernardo que es una de estas personas que ha estado realizando toda su vida una actividad, pero se ha convertido de nuevo a iniciar esta andadura profesional, que es una muy buena señal de la salud que tiene el comercio en Chiclana. Después de este episodio que todos hemos sufrido de pandemia, estamos dando pasos poco a poco y desde luego se está fortaleciendo mucho el tejido empresarial y sobre todo el comercial. Lo ha abierto justo al lado de otro comercio que lo lleva su hija, que también estuvimos aquí acompañándoles en la inauguración. Y como digo, mi enhorabuena por esta nueva iniciativa, que a buen seguro tendrá muchísimo éxito, ya que conecta con la juventud, con todo ese público que cada vez son más los que son seguidores de, su propio nombre lo dice, ¿no? Friki. Pero sí que tiene muchos adeptos. Esto yo creo que el niño lo lleva, todo el mundo encima. Y yo siempre, aunque tenga 44 años, siempre me ha encantado mucho el dibujo animado. Yo, ahí está mi mujer ella misma, lo puedo decir, que yo siempre, y aparte ahora que tengo una nieta, pues estoy con ella y yo veo otra clase igual y vale. Y me dio la opción pues mi hija, porque como antes esta era otra tienda y era exactamente igual, pues decidió apostar por ella. Digo, mira, vamos a abrirla y vamos a empezar un nuevo camino. Así que me gusta lo que es el producto y entonces por eso empezamos a lo que es el comienzo de hacerlo. Durante la visita, Pepa Vela ha señalado que es una gran noticia que se pueda contar en Chiclana con una nueva iniciativa comercial de este tipo, que además está regentada por una persona que ha iniciado esta nueva andadura comercial después de trabajar por cuenta ajena. Bernardo Sánchez ha indicado que decidió cambiar el rumbo profesional puesto que procede del mundo de la hostelería, donde se echan muchas horas y no podía disfrutar de la familia.